Música Iván Leonardo Mejía Mantilla tiene 32 años y se enorgullece de los logros alcanzados en su vida laboral Así recuerda su experiencia en la empresa El Faraón SAS Generalmente era operador de lancha, ahora estoy en operador de retroexcavadora Me ha ido muy bien, gracias a Dios, mi salario aumentó, el trabajo a veces es mayor pero es más cómodo Porque uno no está haciendo tanta fuerza ni se está asoleando tanto Se preocupa porque los trabajadores no se estanquen en una sola actividad Sino que día tras día vayan aprendiendo nuevas labores Entonces aquellas personas que tienen como mayor dinamismo aprovechan esa oportunidad Actualmente Iván es el encargado de usar la retro para disponer la madera en el ferro Subo con mucha precaución aquí cuando estoy en agua al ferry Y empiezo a hacer mi tarea que es el cargue de material con mucho cuidado Porque un mal giro de pronto me puedo caer al agua Corro mucho riesgo y las personas que están al lado mío también genero mucho riesgo Con la llegada del planchón o ferry capaz de cargar hasta 100 toneladas Se hizo más eficiente la extracción de madera y residuos sólidos del embalse topocoro En este ferry ya por ejemplo los compañeros ya no se están forzando tanto Porque la madera ya uno la coge con la máquina, la transporta y la lleva a otro sitio Y generalmente antes nos tocaba trozarla en pedazos más pequeños y hacer más fuerza y llenar las lanchas Nos sirve para transportar una retroexcavadora, una volqueta y a su vez trasladar material vegetal flotante O material vegetal producto de tala de las orillas del embalse En los tres años de operación de la central hidroeléctrica Sogamoso Se extrajeron del embalse topocoro 1.578 toneladas de macrófitas o plantas acuáticas 21.211 metros cúbicos de madera gruesa y 72.282 kilogramos de madera fina Además se retiraron 8.334 kilogramos de residuos sólidos Que son aportados por el ser humano a las fuentes hídricas que desembocan en el embalse topocoro Y corresponden a residuos plásticos de productos químicos peligrosos y agroquímicos Ocasionalmente se hallan electrodomésticos desechados Y corresponden a residuos plásticos de madera gruesa y agroquímicos desembocan en el embalse topocoro